¡Ay! ¡Digo, no lo hice! ¡Digo, no lo hice! Y mientras vemos, nos vemos en el marcoquitos. Nos vemos en el marcoquitos. ¡A la esquina grande, la tropical! ¡Esto te suena, dice! ¡A la esquina grande, la tropical! 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 ¡No! ¡No piensen en rodarme esa noche! ¡Esa noche no fue tan fácil! ¡Esa noche no lo dio tiempo para nadie! ¡No! ¡Esquivas... ¡No quiero mover! No quiero que hagas aventuras, no quiero más esos sabores Pero me inspiran en una, Dios mío, haz que me enamore No quiero que hagas pasamientos, que no sé con sentimientos Quiero sentir nuevos amores, Dios mío, haz que me enamore No quiero que hagas aventuras, no quiero más esos sabores Sin sentir amor, ni trae consecuencias, como el dolor Esa ilusión, tan superficial, en mi corazón Que hace tanto mal, Dios mío, haz que me enamore Eso debe estar sin sentir amor, ni trae consecuencias, como el dolor Esa ilusión, silencio, cayendo el sol Y hace tanto mal, Dios mío, haz que me enamore ¿Y dónde están los aplausos? Señores y señores, 3 horas para Fernández, para Aintos, IJÍ ¿Qué pasó? 3 horas para Aintos, IJÍ 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 Así que, vamos a continuar, vamos a seguir disfrutando Vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando Ahí está mi amigo Ahí está mi amigo, que viene a cantar el nuevo beat Bueno, si mismo salen, ya saben que pueden hacer sus bebidos musicales Nos dan entrevista al repertorio Por supuesto que estamos con el poder Con placer a cada uno de ustedes La chela, la chela, la chela, tía Somos la orquesta internacional Somos la orquesta internacional Alma tropical Así que, ya saben, nos pueden llevar a su domicilio Para celebrar como hoy Y esta oportunidad nos ha traído, pues, para su festejo La familia Santa Natitias Que el día de hoy está celebrando el autismo De Fernanda y Aintos Así que, seguimos disfrutando, seguimos bailando Ya saben que pueden acercarse a nosotros Para hacer su bebida musical Si están dentro de nuestro repertorio Por supuesto que pueden acercarse a nosotros Para poder complacer a cada uno de ustedes La chela, la chela, tía Así que, seguimos bailando, seguimos gozando Ya, suenta la baixa como usted quiera Esto suena y dice ¡Así! La chela, la chela, tía 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 Yo te quiero cada día, que me voy a imaginar ¡Arriba, arriba, arriba, señores! ¡Déjame, ahora soy como madre, mi amor! ¡Que me busquen en su teléfono! ¡Ellas marinas arriba, cuando suena! ¡Ellas marinas arriba, cuando suena, cuando suena! ¡Somos años más globales! ¡Ellas marinas arriba, cuando suena, cuando suena, cuando suena, cuando suena. ¡Ellas marinas arriba, cuando suena, cuando suena, cuando suena. ¡Viento, viento, viento! ¡Viento, viento, 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 Como el riesgo de decir, el corriente de mi vida, el riesgo de mi vida, el riesgo de mi vida. ¡Seguimos bailando y seguimos mozando! ¡Es la palmas arriba, señores! ¿Dónde está la aviota? ¿Dónde está la aviota? ¡Viva Monse! ¡Seguimos bailando y seguimos mozando! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que queremos es que esta noche todo se divierta. Lo que queremos es que esta noche la paz se recontra bien.